Nunca antes probó un alimento tan fresco y delicioso. Nuevas recetas favoritas de Whiskas. Exquisitos trozos de pollo, carne o pescado, en su novedoso empaque pouch que conserva su frescura y nutrientes. Aliméntalo con las nuevas recetas favoritas de Whiskas y dile cuánto lo quieres. Whiskas prolonga la salud y felicidad de tu gato.